El Programa de la Universidad de Costa Rica para la Administración de Información Científica y Tecnológica para Prevenir y Mitigar Desastres, Preventec-UCR, formó parte de la logística y planificación del simulacro de evacuación desarrollado en el casco central de San José el pasado 3 de septiembre. Entre los principales aportes de Preventec están las coordinaciones antes, durante y después del evento. Además, Preventec-UCR puso a disposición del simulacro la plataforma de recursos que tiene este programa universitario. La activación de las alarmas, al ser las 10 de la mañana, dio inicio a la evacuación de un total de 90 edificios en el casco central de San José, y se logró evacuar aproximadamente 60 mil personas. Hasta ahora realmente se logró concretar el evento. Entonces, ¿qué llevó a esto? Llevó reuniones de preparación del Comité del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es coordinado por la Comisión Nacional de Emergencias. Aquí hubo un trabajo muy fuerte entre la Comisión, la Municipalidad de San José, y las instituciones de primera respuesta como Cruz Roja, Bomberos y la Fuerza Pública. Nosotros, la Universidad de Preventec, entramos ya al final prácticamente, pero aquí estamos dando nuestro aporte también. Las autoridades de seguridad del país calificaron el ejercicio como un gran éxito para la respuesta correcta ante eventos de gran magnitud sísmica. La evacuación permitió evaluar el tiempo de desplazamiento de los funcionarios y usuarios de los edificios hacia los puntos de reunión, así como el comportamiento de la ciudadanía ante un posible sismo o emergencia, y valorar los sitios públicos seleccionados para la concentración de evacuados. Cabe destacar que, como parte del recurso humano proporcionado por Preventec UCR, tanto el informático como el estadístico del programa estuvieron en una sala en la Comisión Nacional de Emergencias, recibiendo toda la información, sistematizando y creando los diversos informes de la labor realizada, desde el momento en que ocurrió el simulacro hasta el cierre de todo el evento. Creo que el costarricense debe acostumbrarse a tener situaciones en las que podamos simular precisamente algo grave, especialmente en edificios tan grandes como el Banco Nacional. La gente ha hecho conciencia de que debe moverse rápidamente, de que debe acatar las instrucciones y las órdenes de las personas que nos están guiando. Un temblor, un terremoto o cualquier eventualidad, pues es inesperada, sucede en cualquier momento y hay que estar preparados, ¿verdad? La simulación fue dirigida por el Comité Municipal de Emergencias de San José, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Emergencias, además del apoyo de las instituciones de primera respuesta de Costa Rica.